El acta de la sesión 15 se da reglamentariamente por aprobada. El acta de la sesión 16 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor Presidente, se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio del señor Intendente de la Región Metropolitana, señor Claudio Rego, por el cual responde oficios que nosotros le hemos remitido respecto de costos asociados, funcionarios a cargo, proyectos planificados y ejecutados, recursos invertidos desde la implementación, resultados verificados a la fecha, más copia de actas de actividades e intervenciones. Estos oficios después se suben a la página web. Muy bien, señor secretario. Oficio de la Ministra de Salud, señora Carmen Castillo, por el cual responde uno nuestro, sobre recursos destinados a la intervención de la lista de espera del sector sur-oriente de la Región Metropolitana durante el año 2015 y 2016. Copia del oficio 765 de la Jefa del Ministerio de Hacienda, que se le remite al subsecretario de prevención del delito, señor Oscar Carrasco, por el cual remite el oficio 25 de esta comisión relativo a la existencia de un diagnóstico y evaluación de rentabilidad económica y social, en especial para conocer los recursos económicos comprometidos respecto de las intervenciones sociales y policiales implementadas por el Estado desde el año 2001 a la fecha en los barrios críticos del país, desglosado por comuna. Oficio del Director General de la Policía e Investigaciones de Chile, por el cual responde el nuestro, en que envía informe relevante sobre bajos de mena, excusa a la sesión del 3 de mayo y confirmación a la actual sesión, a la sesión de hoy del señor subsecretario de prevención del delito. Y finalmente comunicación del asistente de la representante de UNICEF, señora Roxana Guzmán, por la cual comunica que la respuesta al oficio 31, remitido por esta comisión con fecha 4 de enero, será enviada en la semana del 15 de mayo próximo. Esa es toda la cuenta, señor Presidente. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Bueno, yo quisiera proponerle a esta comisión que empezáramos las conclusiones, porque creo que efectivamente se ha cumplido con el propósito de invitar a todas las personas que se han sugerido y se han enviado a todos los oficios correspondientes. Y si los parlamentarios estuviesen de acuerdo, que enviásemos las propuestas de conclusiones a la Secretaría, con el objeto de ver cuáles son las distintas coincidencias y poner en votación aquellas en las cuales no estamos de acuerdo. Pero creo que evidentemente, muy bienvenido, se ha cumplido con el objeto de poder escuchar a todas y a todos, por lo tanto quisiera plantear eso, si les parece que hiciéramos llegar nuestras propuestas de conclusiones con el objeto de ir culminando esta comisión. ¿Y si estaríamos para ver las conclusiones? ¿Y si estaríamos para...? Perdón, diputado. ¿Perdón, algún plazo o para la necesidad de... Estamos ok. Estamos ok, sí. Muchas gracias, pero se cumplió. Yo propongo que nos demos dos semanas para recibir las conclusiones. Diputado Barregada, diputado Lemus. Dos semanas. Y ahí citaríamos... Y ahí citaríamos una para tener un comparado y ver qué cosas estamos de acuerdo, qué cosas estamos en desacuerdo. Para ver... ¿Les parece? Sí. Así se acuerda. Y perdón, y la citación para la próxima sesión sería para ver las conclusiones y proporciones que hayan mandado cada uno de los diputados. Exactamente. Ya, perfecto. Ahora, ¿podríamos tener un sistema donde las conclusiones las compartiéramos y con el objeto de que todos los diputados supieran lo que va llegando? Presidente, si usted me permite, yo en la medida que nos damos un plazo, vamos a esperar que lleguen el máximo de conclusiones de aquí a dos semanas y se las remitiríamos a todos y cada uno de los diputados. Ok. Para que las traigan estudiadas y las consensuadas o las que haya que votar. ¿De acuerdo? Ya. ¿Diputado Fernández? Ya. Así se acuerda. Perdón, diputado Claudio. ¿Puedo hacer un resumen ya de la calidad de la información financiera? Perdón. ¿Puedo llamar la cuenta? Presidente, nosotros tenemos... ¿Se me permite, presidente? Sí. Micrófono, perdón, diputado Claudio Arrega. Amigo y querido. En varias sesiones. Nosotros tenemos un resumen de los oficios enviados y la respuesta recibida. Eso lo necesitamos nosotros. Sí. Yo lo que pediría entonces a la Secretaría es que se le envíe acá, diputado, diputada, de la Comisión, más que esté en la página, un consolidado de toda la información que se ha pedido y la que haya sido respondida. Perfecto. ¿Les parece? Sí, se acuerda. Bueno, esta sesión tiene por objeto recibir a nuestro gran amigo, subsecretario de Prevención del Delito, señor Oscar Carrasco Carrasco, para que formule propuestas respecto a los diagnósticos y demás antecedentes aportados por esta comisión. Bueno, le damos la bienvenida al subsecretario, a sus asesores y, por supuesto, le ofrecemos la palabra. Entiendo que hay documentación que va a ser entregada a los distintos parlamentarios. Señor subsecretario, tiene la palabra usted y las personas que disponga. Gracias, presidente, y por su intermedio. Agradecer a todos los parlamentarios por esta invitación, parlamentarias y parlamentarios. Y en esta misma lógica que señala el diputado Arriagada, nosotros incorporamos una serie de documentos, los dejamos en la nube, los dejamos acá en el sistema, e incorporamos una presentación, una minuta en profundidad de los parlamentarios que incluye inversión de la subsecretaría en los territorios específicos, de la subsecretaría de Prevención del Delito, convenio con la Intendencia y de los convenios anteriores o iniciativas de gobiernos anteriores y además la intervención del subsecretario que la vamos a desarrollar ahora. Es un trabajo que se desarrolló estas tres semanas. Además incorporamos en papel, pero también lo podríamos, algunos de ellos, incorporar en formato electrónico lo que se nos solicitó sobre diagnósticos anteriores, evaluaciones, resoluciones y todos los documentos públicos que tienen que ver con la intervención en barrios vulnerables, críticos, complejos, todas las denominaciones que han tenido anteriormente, desde el año 2001 a la fecha, al año 2017. Presidente, entonces, ¿comenzamos? Por supuesto, señor presidente. Primero desarrolla una intervención, después profundizamos con una... La intervención más bien tiene que ver con la arqueología de todas las iniciativas que se desarrollan desde el año 2001, es una síntesis, ustedes tienen una minuta más en profundidad y luego una presentación y la presentación tiene que ver más bien con BAC, con barrios de alta complejidad y la intervención actual. En el año 2001 comenzó la política estatal de intervención en los llamados barrios problemáticos, entre comillas, críticos, vulnerables o luego denominados por el Plan Nacional de Seguridad Pública que actualmente nos rige, 2014-2018, como barrios de alta complejidad. El primero es el programa del barrio seguro del año 2001 al 2007. El primer programa de este periodo fue el programa barrio seguro, que fue ejecutado desde el año 2001 al 2007 y el 2003 se integra como subprograma dentro del proyecto BID llamado Chile Más Seguro. Tenía como objetivo disminuir la violencia y el temor en 11 barrios caracterizados por la acción... ¿Tú puedes la minuta si quieres también, la intervención mía la podemos exponer porque después viene la... Hay dos minutas, en la minuta la... Está en la red, en la... Pero la... No, esa es la de los parlamentarios. Y los parlamentarios tienen una versión más completa, la mía resumida. Entonces continuamos, tenía como objetivo el Chile Más Seguro, disminuir la violencia y el temor en 11 barrios caracterizados por la acción y control de grupos de narcotraficantes y el crimen organizado. Su cobertura fueron los barrios de La Legua, en San Joaquín, La Victoria, en Pedro Aguirre Cerda, Santa Adriana, en Lo Espejo, Lo Amor, Intendente Saber, en Cerro Navia, José María Caro, sector EIF, en Lo Espejo, Yungay, La Granja, Aquelarre, El Parral y Lago Bichuquén, en Peñalolén, Caro Urzúa, en Puente Alto, la 18 de septiembre, en Hualpén, Montedónico, en Valparaíso y Sentinela 1 y 2, en Talcahuano. En relación a este programa existen diversas evaluaciones vinculadas a su calidad y a su programa dentro del proyecto BID llamado Chile Más Seguro, evaluaciones que se incorporan dentro de los documentos que hoy les son entregados. La segunda iniciativa del año 2011 al 2014, la iniciativa La Legua, este programa fue implementado entre los años 2011 y el 2014 y su objetivo fue disminuir la violencia en el barrio La Legua de manera de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Sus principales componentes fueron el control policial y las intervenciones sociales. Control policial, entendido como recuperación del orden público en el territorio a través de acciones concretas, de corto plazo y focalizada de las distintas agencias públicas que permitan recuperar el territorio del crimen organizado, facilitando así la ejecución de distintos programas sociales. Y trabaja en la reducción de la resistencia delictual mediante el debilitamiento de las bandas de narcotráfico, por ejemplo, recuperación de territorio. Ese es uno de los objetivos del programa de iniciativa La Legua. Y el segundo, desde la intervención social, incluye aquellas intervenciones orientadas a prevenir o reducir el daño generado por la violencia e inseguridad en el territorio, abordando la génesis de los problemas y que rinde fruto a mediano o largo plazo. Respecto de esta iniciativa, se desarrolló la evaluación, abro comillas, del estudio Iniciativa La Legua, diseño de un modelo de intervención territorial focalizada en base a la cosecha participativa de los alcances de Iniciativa La Legua, cierro comillas, por un equipo de profesionales del núcleo de evaluación de políticas públicas y gestión a consultores, contratado por Fundación San Carlos de Maipo, en el marco de un convenio que ésta celebró en la época con la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. El objetivo general de esta consultoría fue contribuir a la definición de un modelo de intervención territorial focalizada sobre la base de la experiencia y valoración de Iniciativa La Legua por parte de los actores involucrados en ella. El proceso de consultoría se organizó en cuatro etapas. También vienen antecedentes de ese trabajo del estudio Iniciativa La Legua. Ajustes al diseño de la propuesta, levantamiento y análisis de la información, diseño participativo del modelo de intervención focalizada, informe final y presentación de resultados. Las conclusiones a las que llegó dicha consultoría fueron la siguiente, síntesis. Bajo conocimiento general de la iniciativa, alta valoración general de la iniciativa y necesidad de mejorar la coordinación entre las intervenciones, cambios que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida en el barrio, recuperación y uso del espacio público, entrega de subsidios habitacionales, estrategia para la generación de empleo, valoración positiva de la mesa tripartita, Estado, municipio y comunidad organizada se coordinan de manera permanente para el bienestar de la población. Desconocimiento y desconfianza hacia el Consejo de Organizaciones Sociales y a la Junta de Vecinos. Una amenaza, según este informe, para el proceso de participación generado. Mayor confianza en las instituciones públicas por parte de un sector de la población y claridad sobre las dificultades de la coordinación interinstitucional. Población La Legua permanece siendo un espacio de vulneración de derechos de niña, niños y adolescentes. Desnaturalización de la violencia en el territorio, un cambio que contribuye a una cultura de la paz, institucionalidad de la iniciativa, continuidad del trabajo y sustentabilidad de los cambios favorables. Esta es una síntesis del estudio y en detalle viene dentro de los documentos que se anexan. Esta es una síntesis. Tres programas Juntos Más Seguro, 2015 a la fecha. Actualmente estamos trabajando en las lógicas del programa Juntos Más Seguro. Este programa tiene como fin incrementar la seguridad de los residentes en barrios con vulnerabilidad social y delictualmente, reduciendo la probabilidad de ocurrencia de delitos y actos de violencia. Asimismo busca mejorar las condiciones individuales, colectivas y físicas para producir seguridad en barrios focalizados que fueron seleccionados por presentar una importante acumulación de factores de riesgo que inciden en la generación de cierto tipo de violencia, delitos y también de incivilidad. El programa interviene en 20 comunas desde que se ejecuta el Plan Comunal de Seguridad Pública que presentan conjuntamente altos grados de segregación social y denuncia de cinco tipologías de delitos. Delitos de infracción a la ley de droga, 20.000, infracción a la ley de armas, amenazas, robos con violencia y intimidación, y homicidios. De acuerdo a una metodología desarrollada por el Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibañez. Los barrios focalizados y su año, más bien los barrios focalizados del programa son los siguientes, del Juntos Más Seguro, desde 2015 a la fecha. Villa Frey en alto auspicio, población Rosario Copiapó, población Yugoslavia Cerro Navia, población Almendro 2 y 14 de enero en el bosque, población Los Copibues en la Florida, Villa Los Rosales en la Granja, Villa El Bosque, Villa Eucalipto en la Pintana, población José María Caro, sector E, Los Espejos, población María Luisa Bombal en Lo Prado, la San Luis 4 y 5 en Maipú, Villa Sur La Victoria en Pedro Aguirre Cerda, Laguna Sur 3 y Villa Nacimiento en Pudahuel, población Pedro Aguirre Cerda de Puente Alto, población Ángela Davis de Recoleta, la población La Portada del sector 18 de San Bernardo, la población El Pinar de San Joaquín, el sector Cerro La Pólvora en Concepción, la Pincolla 1 y 2 en Huechurada, la Faena en Peñolalén y las Américas en la Comuna de Los Ángeles. 4. Planes Integrales Barrios de Alta Complejidad, 2016 a la fecha. Entre los años 2014 y 2015 se realizó el diseño del programa y la matriz de marco lógico, que ahí vamos a presentar, el que fue presentado al MDS. Además se definieron los criterios para la construcción de los planes integrales de alta complejidad, en adelante, BAC. De marzo a agosto de 2014 se realizan 52 cabildos comunales y 5 jornadas de diagnóstico sectorial, con participación de alcaldes, concejales, sociedad civil, core, gabinete regional ampliado, etc. De octubre a diciembre de 2014 se comienza el diseño y la estrategia para el Plan Integral de Bajo de Mena, validado por la comunidad. El 2015 se aprueba la ficha del programa de intervención de BAC y su marco lógico por el Ministerio de Desarrollo Social. En diciembre de 2015 se asigna el presupuesto público para el financiamiento de los planes integrales de barrios de alta complejidad. Y el 2016, finalmente, se firma convenio con la Intendencia de la Región Metropolitana para el apoyo y la ejecución de los planes de Bajo de Mena y La Legua. Los barrios de alta complejidad se definen como territorios afectados simultáneamente por el hacinamiento interior y exterior, mala calidad de las viviendas y el entorno, además del déficit de servicios e instituciones, con una comunidad en conflicto, una alta concentración de pobreza, exclusión social, tráfico de drogas, delincuencia, violencia e inseguridad. Todos estos factores imposibilitan generar soluciones desde las autoridades locales, por lo que se han diseñado modelos de intervención integral que abarcan desde la problemática social urbana hasta una mejor convivencia, que es fundamental, y mayor seguridad. El objetivo del programa es articular los programas y acciones del Gobierno y del Estado en el territorio a través de objetivos concretos, de acuerdo a una visión integral de la solución en lo urbano, lo social y la participación ciudadana. Se espera que estos planes integrales permitan conseguir los siguientes objetivos específicos. Uno, restablecer la presencia del Estado. Dos, mejorar las condiciones de vida. Y tres, generar un entorno de seguridad. Durante el 2017, este año, se espera incorporar el barrio Parinacota de la comuna de Quilicura, y estamos en conversaciones por otro barrio más. Cinco objetivos de un plan integral de alta complejidad, que es el Castillo. Cinco objetivos de un plan integral de alta complejidad. El objetivo general de un plan integral de alta complejidad es diseñar e implementar planes que mejoren integralmente las condiciones de seguridad y habitabilidad y convivencia en los barrios de alta complejidad. Para ello, se definieron los siguientes objetivos específicos. Generar un diagnóstico en base a una matriz común por cada barrio susceptible de ser intervenido. Diseñar e implementar un plan de intervención por cada barrio con una línea base clara. Definir y gestionar carteras de proyectos en cada uno de los cuatro componentes de cada plan integral. Crear y consolidar instancias de coordinación intersectorial y de participación ciudadana. Implementar un plan de difusión, información, orientación, para motivar y fomentar la participación y la adherencia. Seis, política de intervención de barrios críticos 2018. Con el objeto de consolidar esta política pública, se espera desarrollar las siguientes acciones a partir del 2018. Aprobación por el Ministerio de Desarrollo Social de una propuesta de programa. Consolidar los resultados de las experiencias pilotos. Las experiencias pilotos en desarrollo, Bajos de Mena, La Legua y durante este año Parinacota. Institucionalización del modelo, el que podrá replicarse en otros territorios. Luego de eso, incorporo en la minuta, en lo que corresponde a la Subsecretaría de Prevención del Delito, y que consultaba el diputado Reagá, en parte por lo menos responde. Un resumen financiero de los programas Barrio Seguro, 2001-2005, 2006-2007. Iniciativa La Legua desde el 2011 al 2013. Programas Juntos Más Seguro, hasta la actualidad, digamos, desde 2015 a la fecha. Y los planes integrales de intervención en barrios de alta complejidad y las transferencias respectivas a la Intendencia de la Región Metropolitana, que se encuentran además en desarrollo. Bueno, eso en cuanto a una síntesis, además, insisto, hay una minuta en profundidad que está a disposición de ustedes en la plataforma que tienen electrónica. En cuanto a la minuta, tú si quieres podemos, Álvaro, podemos ir. Política de intervención en barrios, dale, críticos 2001-2017. Esto ya lo comentamos, ¿quién es la ley de... Sí, aquí, dale. ¿Micrófono? Está perdido. Álvaro Pinosa, el que es del Departamento de Prevención de Barrios. ¿Puede el botón negro? Ahí está. Ahí sí, ya. Bien, buenos días a todos. Además de las palabras de nuestro subsecretario, voy a hacer una presentación con un mayor nivel de profundización, sobre todo en las políticas que estamos desarrollando en el actual gobierno. Ya en otras sesiones, ya tanto por parte de la representante de la subsecretaría como por representantes de otras instituciones, se han referido de manera más extensa a políticas implementadas con anterioridad al año 2014, me refiero principalmente al barrio seguro y también la iniciativa de la LEWA, una desarrollada durante los periodos del gobierno de la concertación y la otra durante el periodo de gobierno de Sebastián Piñera. Entonces lo que me voy a referir más bien, con más detalle, tiene que ver con las políticas actuales. ¿Puede pasar? Y esos son los problemas juntos más seguros. Yo voy a entrar en algunos detalles, lo que quiero decir inicialmente sobre esto es que juntos más seguros no tiene una característica propia de un barrio crítico, lo que tenemos ahí es un conjunto de barrios, que lo mencionó el subsecretario, con distintos niveles de complejidad desde el punto de vista socio-electual, pero que nos parece bien que en esta comisión también tratar este tema, porque está en la línea de todas las políticas localizadas a nivel de barrio que se ha implementado ya hace 16, 17 años. Y por supuesto, referirnos, y esto sí es materia central para la comisión investigadora, y lo que tiene que ver con los planes integrales de intervención en barrios de alta complejidad. Entonces, respecto a lo último, destacar que el desarrollo de los planes ha sido antecedido por un análisis tanto en Bajos de Mena, en La Legua, con antecedentes que ya vienen de periodo anterior, esto no es nuevo, el trabajo en La Legua no empezó solamente en este gobierno, todos lo sabemos, y también con antecedentes básicos de diagnóstico en relación a Parinacota. Lo que quiero destacar acá es que toda esta información que nos ayuda a configurar la idea de estos barrios como barrios que son críticos y que son sujetos de intervención como las que estamos implementando, es que reúnen un conjunto de antecedentes que no solamente son de carácter social o delictual, sino que también social. Y esto es muy relevante porque lo que nos estamos haciendo cargo es una explicación respecto a lo que ocurre en materia delictual en este tipo de territorio que tiene una larga tradición, siendo de más de 16 años, con la teoría de la desorganización social, la escuela ecológica en general, desarrollado en Chicago, y otras expresiones o desarrollos que vienen posteriormente, donde existe una parte importante, explicativa de la delincuencia que tiene que ver con la marginalidad de la pobreza. No quiero hacer una relación entre pobreza y delincuencia, todos sabemos que ser pobre y ser delincuente no tienen nada que ver, pero la marginalidad sí es un elemento importante, eso ya ha sido destacado hace mucho tiempo y por lo tanto la visión respecto a lo que entendemos como barrio crítico incluye esta dimensión. Y esto es notable porque no es el esfuerzo del gobierno en esta materia, dado que cuando incluye este tipo de materia requiere mucha coordinación y mucha inversión y por lo tanto ha tendido a ser concentrado en algunos barrios porque no es posible desarrollarlo por todos los barrios donde tenemos problemas de este tipo, tratamos de hacerlo, históricamente lo digo, en aquellos que resulten más complejos. Entonces, este levantamiento de información que configura lo que entendemos por un barrio crítico incluye información social, me refiero a información de carácter laboral, información respecto a asilamiento, información respecto a materias de educación, y también, por supuesto, información que tiene que ver con materias obviamente delictuales, especialmente victimización y también información sobre victimarios. Bueno, eso obviamente nos plantea que cualquier iniciativa, como está en este caso, no solamente nosotros, sino que sabemos de otros representantes, instituciones que no son del sector público, han señalado que requieren de un trabajo integral, cosa de poder hacerse cargo de este problema, de cuando tenemos realmente problemas que son muy graves, todos lo sabemos. Entonces, esto no es posible solamente abordarlo de la sucedería de prevención del delito, que es lo que nosotros desarrollamos en conjunto y tipología, obviamente de prevención, sino que también requiere de la participación de otros actores, me refiero principalmente al control social informal, que se desarrolla a través del sistema de administración de justicia, policía y otros, sino que también de actores de la política social que desarrollan algunas cosas o algunas ofertas públicas que tienen una relación más directa con las materias de seguridad. O sea, aquí tampoco está comprendida todo lo que se hace en materia de política social, sino aquellas cosas que, de acuerdo a la investigación, evidencia que existe, tienen mayor relación con los problemas de seguridad que estamos enfrentando en estos territorios. La próxima lámina, por favor. Bueno, estamos implementando estos planes integrales en barrios de alta complejidad, ya lo había señalado en parte de su secretario, con objetivos, no voy a repetir literalmente los objetivos, pero porque en general, si ustedes lo pueden ver, en general las políticas de drogas son bastante similares, son parecidas, aunque desde el punto de vista metodológico, la intervención, hay distinciones respecto a lo que se ha hecho en un programa u otro, o en distintos periodos de gobierno, pero todos están apuntando efectivamente a disminuir victimización, disminuir incivilidades, disminuir violencia en general. Y lo que estamos haciendo a través de estos planes es poder restablecer o poder fortalecer la presencia del Estado, en general estos barrios todos los conocemos, ustedes han estado en terreno, yo lo sé también, son precarios desde el punto de vista de la oferta pública, nos cuesta más llegar a este territorio, además eso genera mucha desconfianza de sus habitantes y al Estado, personalmente he estado en barrios, barrios, y nos dan duro, nos cuestionan mucho, no al Ministerio del Interior en particular, sino que al Estado en general. Entonces necesitamos fortalecer la presencia del Estado, y estamos trabajando también por mejorar las condiciones de vida en materia social, y por supuesto también mejorar condiciones de seguridad, donde nosotros como subsecretaría tenemos un rol importante en materia de prevención. En la próxima lámina, este trabajo tiene una fase que ahí está descrita sumeramente, que dice en relación con la creación o generación de diagnósticos, están dentro de los materiales o dentro de los documentos entregados, existe un diagnóstico de Bajo de Mena, un diagnóstico de Parinacota, un diagnóstico también de La Legua, que es una construcción acumulativa de información, no solamente información de este periodo, porque ya llega tiempo de trabajo, de intervención en el territorio. Luego la creación de instancias de coordinación intersectorial, o sea, para poder trabajar en barrio del nivel de complejidad en la cual estamos, necesitamos un trabajo con otros sectores, y desde los planes integrales, justamente por este concepto de integralidad, de hacerse cargo de los factores asociados a la delincuencia en su conjunto, requiere una fuerte coordinación con otros sectores, principalmente vivienda, hay relaciones con la agricultura, con la policía, con la fiscalía, etc. Luego, un paso adicional, que es el diseño de un plan de intervención para cada barrio, también está dentro de los documentos, existe un plan para Bajo de Mena, me voy a referir un poco más en detalle posteriormente, también para La Legua, y está en proceso la construcción del plan Parinacota, solamente lo que contamos hoy día es con el diagnóstico, pero está contemplado empezar el trabajo en Parinacota este año, por lo cual se requiere y se está trabajando todavía en la formulación de ese plan, que tiene esta característica intersectorial, por lo tanto, solamente una parte de ella, corresponde a inversiones de esta subsecretaría. Luego, un paso de, obviamente, poder gestionar esta cartera de proyectos en cada una sublínea de trabajo, sus componentes, los voy a mencionar posteriormente, y realizar las evaluaciones o estudios que sean pertinentes, que en general hay que visualizar que deben ser numerosos en el tiempo, la evaluación no es un hito que se hace a partir de un solo estudio volatil, sino que va a requerir de varios, y espero abordar eso también hacia el final. Y un elemento transversal, un eje, que es la participación ciudadana, lo que quiero decir en este respecto, que esto no es un decir, a veces nuestras políticas dicen participación ciudadana, como que no puede faltar la participación ciudadana, pero lo que tenemos acá es una serie de coloquios que ya se han realizado, pero que son 52 mesas de trabajo con la comunidad, planes que son también presentados y aprobados, que cuentan con el apoyo a la delegación de los vecinos, porque si de otra manera no tiene sentido hacer una política centralizada que no reconocía como un valor por parte de la ciudadanía. En ese sentido, entendemos que todas las políticas de seguridad de cualquier tipo son una síntesis entre lo que preparan los diseñadores, los que ejecutan y también de lo que perciben los usuarios, y esa síntesis se tiene que expresar acá y sin participación no lo vamos a lograr. Entonces es un eje transversal que se traduce en cuestiones prácticas, operativas, no solamente en decirlo. ¿Sí? Bueno, trabajamos con... Mira, se copió una parte atrás. Pero bueno, lo relevante es que trabajamos con cuatro componentes. El detalle de lo que contiene cada uno, me voy a referir a algunas cosas, pero está acá contenido, aquí están los diagnósticos, están los planes, está la información acá, pero se trabaja con cuatro componentes, uno que tiene que ver con regeneración urbana, mejoramiento urbano en general. Yo creo que aquí es importante destacar, hay otras cosas, por ejemplo, detalles que tienen que ver con mejoramiento de vivienda, pero una cosa central para el problema que enfrentamos tiene que ver con el hacinamiento. Hay una iniciativa, compromiso de sectores sociales, para reducir en algunas villas o territorios, Bajo de Mena, Bajo de Mena, como todos saben, es un conjunto de varios barrios o villas, que va a reducir el nivel de hacinamiento en un 50% por lo menos, con vivienda de 60 metros cuadrados. Esto es relevante, todos los que conocemos los barrios vemos que los chiquillos toman y fuman en la calle, y además del problema que eso en sí significa para su salud y para la seguridad, bueno, hacer eso en las casas cuando son de 36 metros cuadrados, cuando son los departamentos más antiguos, entenderán que genera un nivel de conflicto y explica también por qué los tenemos en la calle y están tomando, fumando, lo cual es un problema de sí mismo, lo entendemos también así, y un problema de seguridad. Bueno, vamos a disminuir el hacinamiento en las viviendas, vamos por partes, esto no es para todo el territorio, requiere una tremenda inversión. Luego, en materia de prevención y seguridad pública, también son varias iniciativas, a las que yo me estoy refiriendo no son solamente iniciativas que tienen ejecución, sino que forman parte de los planes de acción, de compromiso con los sectores, y que se van a desarrollar en el tiempo, y en un tiempo que no es menor, la experiencia que tenemos anteriormente es que, sobre todo lo que requiere infraestructura, es un proceso de varios años, no son proyectos chiquititos que se desarrollan en algunos meses, o solamente un año para sumo estar. Bueno, yo hoy día destacaría en materia de prevención y seguridad, la instalación de la comisaría, son 100 carabineros, una actuación de 100 carabineros, está próxima a inaugurarse, también el financiamiento por parte de la subsecretaría, ya en lo que nos corresponde en materia de prevención, si hay proyectos, tanto en La Legua, una parte en La Legua y otra en Bajo de Mena, estos proyectos son principalmente características situacionales, iluminación, aromas comunitarias, recuperación de espacios públicos, todo siempre con sentido de seguridad, y también destacaría, entre las cosas que son de manera más comunitaria o social, el proyecto de apoyo al reintegro, o para evitar la exerción escolar. En materia de conectividad e infraestructura, está en compromiso por la construcción de seis jardines infantiles, estoy destacando, repito, las cosas más importantes, que me parecen más significativas, y también trabajo que en materia de conectividad, ya sea abrir calles, o mejorar ese tipo de infraestructura, para que haya conectividad, para que no nos ocurra que hay calles que no van en ninguna parte, y por lo tanto no tienen flujo de vehículos, de personas, favorecen las actividades delictuales, sino que necesitamos flujo, y para eso necesitamos conectividad, y se está trabajando en eso. En el caso de La Legua, todos los conocen, se ha hecho un esfuerzo importante, que ha incluido la expropiación de terrenos, la Coca-Cola, la abertura de calles, y estamos financiando a través de estos proyectos nuevos, también la abertura de los pasajes, tenemos 4 o 5 pasajes, Sánchez Colcero, Zárate y otros, que son pasajes cerrados, que los vecinos prácticamente se lo toman, necesitamos abrir eso a la calle, que se está abriendo de forma perpendicular, un esfuerzo que viene del gobierno anterior, que nosotros hemos continuado, y que nos parece relevante. Y en materia de desarrollo social, destacar principalmente que, en esta materia, se están sorprendiendo una serie de talleres, las talleres no hay que mirarlas como un tema de caritas felices, o solamente de animación, los talleres son un espacio también de participación, y de trabajo que favorece la cohesión social de los vecinos, tenemos muy pocas organizaciones, bajo nivel de participación, bajo nivel de confianza, y estos talleres que son recreativos, que son culturales, nos van a ayudar a eso también. Y tenemos instalado un trabajo en mesas barriales, de contacto más directo con los vecinos. Y esto yo creo que era muy importante señalarlo, en esta lámina no se ve, pero ya fue mencionado por el subsecretario, solamente voy a agregar una cosa, que está en esta lámina, lo hice puntualmente anteriormente, aquí están incluidos los 1.400 millones de pesos que la subsecretaría ha entregado a la Intendencia para la ejecución de los 6 proyectos que en general me referí anteriormente, otras etapas ya fueron destacadas, que tienen que ver con los procesos de diagnóstico, de instalación, que no ha sido corto. A veces nos gustaría que las cosas fueran más rápidas. La experiencia que tenemos es que esto requiere tiempo, va a tener continuidad, el trabajo en la legua viene del año 2001, con una gran inversión a partir del año 2011, y con proyectos que aún continúan en desarrollo. Entonces nos gustaría que fuera más rápido, pero la verdad es que son tiempos que no son de corto plazo. Sigamos. Como tengo que mencionar algunas cosas, esto que usted lo mencionó, vamos a entrar a una discusión presupuestaria, consolidar resultados, y también poder ir consolidando este modelo en manera de poder replicarlo, ya decimos que vamos a ingresar en Parinacote, y quedará sujeto al nuevo gobierno y a la disposición del Congreso respecto a la posibilidad de estar en otros barrios que presenten niveles de complejidad como los que estamos trabajando actualmente. No sé si les parece parar aquí un momento. Sí, por favor, porque necesitamos algunas intervenciones de los diputados que ya me han pedido la palabra. Después, posteriormente, quiero refirme algo junto a usted. Pero vamos a darse una ronda que me han pedido la palabra, no sé si hay quien más quiere intervenir, pero el diputado Giorgio Jackson, la diputada Marcela Hernando, la diputada Maya Fernández, y el diputado Claudio Arreaga. Sí, quiero servir de primero saludar a nuestros invitados, agradecerles la presencia, los informes, que de solo verlo ya uno se agota, esa pila de informes. Yo pensaba que eran informes como copias, pero veo que son distintos informes. No, 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 sí sé, sí sé. Con respecto a la primera presentación, o más bien la síntesis que había con respecto a los programas pasados, nosotros lo que estamos tratando de hacer es, como dice el mandato de esta comisión, es hacer una investigación hacia el pasado para ver qué es lo que pasa hacia adelante. Sabemos que desde el final del 2015 el gobierno tomó y desde la intendencia una política distinta. El primer año no fue un tema prioritario, el 2015 la mitad del año tampoco, hubo más o menos continuidad y luego se activó esto. Nosotros conversamos antes de que se activara esto con el Intendente Orrego y también quisimos hacer presión porque era un tema que consideramos prioritario. Pero el informe con respecto al pasado suena súper descriptivo y no crítico ni analítico. Entonces, para los objetivos de esta comisión, la verdad es que no nos sirve tanto. O sea, lo digo porque hemos visto varias presentaciones de distintos actores que más que rendir cuentas, sino que ha sido todo lo contrario, hemos tratado de que ojalá se relajen acá y que nos digan la firme, no lo políticamente correcto. Entonces, porque si no, simplemente vamos a tratar de tapar el sol con un dedo. Entonces, quisiera preguntarle a ustedes, por ejemplo, los montos no tienen indicadores ni metas. Entonces, las evaluaciones no son tan significativas cuando simplemente se dice, mira, esto fue lo que se gastó. Esto, como no se sabe en qué se gastó muy bien los impactos, muchas veces nos han dicho que han sido bastante bajos, intervenciones múltiples a los niños, sin mucha coordinación de base de datos. O sea, ha habido harta dificultad de coordinación también con los municipios. Entonces, nosotros lo que queremos ver es cómo esto se puede hacer para adelante. Y luego la siguiente presentación que se enfoca principalmente en lo que se ha hecho desde 2015 hasta lo que se proyecta hasta el próximo año. La verdad es que nos deja cojo en una parte bien importante, que es cómo institucionalizamos este problema. Una de las grandes conclusiones que han venido, creo, casi unánimemente los invitados, es que acá debiese haber algún tipo de legislación para que no dependa de un gobierno, sino que dependa de un plan, una ley que se haga cargo de los lugares, una política de Estado. Y no sabemos, o sea, porque hasta ahora nos han dicho algo concreto desde el Ejecutivo diciéndonos, sí, tenemos pensado para tales fechas que esto no sea algo simplemente de buena voluntad o voluntarista, aunque suene más peyorativo el término voluntarista, pero al final simplemente un conjunto de buenas voluntades, de buenas ideas, que queden plasmadas, pero que, eventualmente, un próximo gobierno podría hacer todo lo contrario, o cambiar ese plan, o cambiar las prioridades. Entonces, ¿qué es lo que pretende el gobierno hacer para que exista algo de institucionalidad a partir del próximo año? Porque si no podría dar el caso de que se parta todo de cero. Y yo al menos esperaría que ojalá pudiéramos dejar algo en clave, un proyecto de ley. O sea, aquí había un gran consenso entre los invitados de que algunas materias que se tienen que dejar normadas como política de Estado, y a mí me encantaría por contribuir a que ese fuese un legado de estos cuatro años como parlamentarios, que presionando con una comisión investigadora podamos sentar bases para un plan integral que sea política de Estado y no simplemente política de gobierno y con metas y con evaluaciones para que las familias que están ahí en esos barrios puedan tener algún nivel de certeza. Gracias, diputado Jackson. Diputada Marcela Hernández. Muchas gracias, Presidente, por su intermedio. Saludar a los expositores y agradecer el volumen de información que traen. Pero yo quisiera transmitir cuál es la percepción que yo tengo como miembro de esta comisión. Primero, de regiones en relación a cómo esto está focalizado en las zonas metropolitanas y a las regiones no les llega. Lo segundo, decirle que una de las cosas que a nosotros nos parece que es una carencia tremenda, no solamente en su cartera, sino que en todo el Estado que existe a la hora de proponer programas de intervención, proyectos, etcétera, no se establecen desde un principio. Si bien están claros los objetivos, ustedes los expusieron, no están claros cuáles van a ser los indicadores. Y respecto de indicadores, lo que se hace es medir actividades, pero no hay indicadores de impacto. Entonces, a mí me parece que hay que hacer un esfuerzo maya porque cuando han venido acá y no han sido ustedes los únicos que han hablado de una serie de programas y proyectos, cada uno con diferentes nombres, que yo supongo que de lo que aprendieron del primero se deriva a que en el segundo hacen alguna acción. Supongo que cuando intervienen los espacios públicos de una determinada manera es porque eso fue arrojado de una intervención previa, pero no se ve el nexo. Entonces, se viene acá y lo que nosotros vemos es una serie de proyectos y programas, todos con diferentes títulos, con más recursos, pero sin saber cuál fue el resultado, el impacto que tuvo cada uno de ellos. Y esa es la principal carencia que nosotros le vemos. Entonces, claro, cuando uno mira eso, permítame hacer un juicio, un prejuicio, me hago cargo de él, es mío, personal, pero yo siento que viene lleno de muchos datos, pero no sé si de información. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Marcelo Hernando. Tiene la palabra la diputada Maya Fernández. Muchas gracias, presidente. Primero, agradecer a nuestro invitado que estén acá. Yo creo que esto es un tema súper importante. Siempre hemos hablado y yo creo que, y agradecer siempre la disposición de su secretario, porque yo creo que desde el punto de vista de los barrios es un tema prioritario. Y lo hemos visto, y también mi, voy a ser breve para que alcance el resto de los colegas, pero tiene que ver con uno de los temas planteados, que tiene que ver con la participación ciudadana. Y justamente yo pensaba en cómo esa participación ciudadana se ha visto la posibilidad que se transmite un apoyo, como decían algunos colegas, de apoyo permanente. Es decir, que no sea por postulación siempre a concurso, porque hay quienes permanentemente ya están trabajando con los niños. A propósito, que los niños, es cierto, hay muchos niños o jóvenes que pueden estar fumando, tomando, pero hay muchos, y lo hemos visto, que están dedicados al folclor, al baile. Por ejemplo, hay varios, nos tocó en la lengua conocer a Raipillán, a Millantú, que han trabajado y sale de ahí. Es decir, vecinas de los barrios que han trabajado con los niños y tienen hoy en día unos grupos espectaculares de un trabajo cultural que yo creo que eso requiere un apoyo permanente. Lo mismo en el deporte. Incluso tiene un canal de televisión, me contaban, TV La Legua, es decir, donde ellos mismos comentan del trabajo de la comunidad. Yo creo que ese tipo de participación sudana ojalá no sean monitores de afuera porque ellos mismos están realizando un trabajo interno súper importante. Y lo mismo ocurre en Puente Alto. No sé, yo conocí una experiencia de una persona que trabaja con niños con el tema del circo, el circo chico, donde justamente para que los niños no estén en las esquinas trabajan permanentemente con un circo, no solo infantil, porque también hay muchos adolescentes donde en lugar de estar en la calle están ahí practicando permanentemente las artes circenses. Entonces yo, me interesa mucho eso porque yo creo que es importante fomentar, pero de manera permanente, yo con una política que no sea solo a través de concurso porque cuando tienen este tipo de grupos que nacen desde el interior de nuestros barrios, que trabaja con los niños, que trabaja con los adolescentes, yo creo que es fundamental apoyarlos. Y muchas veces, y ellos lo cuentan, y nos los costaron porque nosotros hicimos tanto una sesión presencial tanto en La Legua como en Puente Alto, es decir, es puro punch. Y es a puras ganas y muchas veces no tienen esa fuerza de apoyo y de verdad, nosotros vimos, nos ha tocado ver de repente estos grupos bailando, los niños, las ganas que le ponen los adolescentes y yo creo que eso hay que fomentarlo, pero desde los barrios y con quienes están en los barrios que mejor conocen su gente, lo que quieren, sus sueños, así que ese trabajo en comunidad. Entonces, por ahí va mi consulta. Muchas gracias. Gracias, diputada Maya Fernández. Le ofrezco la palabra al diputado Claudio Herrera. Para mí sería una gran satisfacción que las conclusiones de esta comisión abrieran la posibilidad de que por fin tuviéramos en Chile una política de Estado en esta materia y que eso impidiera que las autoridades de turno casi siempre estén a la defensiva para no mirar profundamente pero realmente el problema. Siempre están cuidando de ser bien evaluados. Pero yo quiero, tengo súper claro de los cuatro componentes que ahí se señalaban, por ejemplo, si vamos a tiempo joven en San Marano, hay 600 jóvenes de 5 a 18 hasta 20 y tantos años porque los que son infractores condenados cumplen dentro de tiempo joven con los menores. Ese tema lo tenemos pendiente, lo hemos resuelto esa situación de un chiquillo de 24 años que ha cometido un delito grave que convive con un niño de 5 a 7 años en el recinto. Pero bueno, yo me di el trabajo de ir un día sábio y un día domingo. ¿Y qué conversan las personas que van a ver a esos niños? Las pocas que van, que caminan, el diputado de San Bernardo debe saber, cuadras y cuadras de Mariscal hasta el recinto. En este, por ejemplo, la visita este domingo me imagino el barro porque es lleno de basurales. El camino donde camina la señora porque no hay vehículos para llegar ahí. Desde Mariscal hasta donde está tiempo joven. usted señora ¿cuántas veces viene? Vengo tres veces a la semana. ¿Qué es lo que hace? Vendo a la feria. ¿Y quién es el que está aquí? O es mi nieto, es mi hijo, qué sé yo. ¿Hay alguna conexión de algún programa con esa realidad? Ninguna. Te vas a la cárcel de San Miguel donde murieron los 81 presos quemados. Uno de ellos era de mi San Gregorio. varios eran de la granja pero uno el que murió más impactante fue porque se vendía cedis pirata. Dejó tres hijos. Su delito fue vender cedis pirata en la feria y murió quemado. Y había cabros que murieron que tenían más de cinco años presos que nunca le había salido la condena aún. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros no somos cuando usted señala ahí la no presencia del Estado y la no conexión del Estado este Estado no habla porque si a mí me dicen por ejemplo también ejercicio que perdonen que sea autorreferente estimada colega pero que tiene que ver con vivir empíricamente las situaciones. A mí tocó golpear las casas de la legua y los cabros chicos salen ¿dónde está tu mamá? No, no está. ¿Quién está? No hay ningún adulto. Cualquier día de la semana ustedes encuentran decenas de niños en la casa. Entonces ¿qué vinculación hay con la Dirección Provincial de Educación para ver la deserción y la repitencia? ¿Qué vinculación hay entre el CENSE este año que ha aprobado un presupuesto mayor para el más capaz que se aumentó a 300.000 personas? ¿Por qué no vinculamos directamente donde estamos interviniendo para garantizarle la capacitación y el acceso al trabajo a esas personas? No se vinculan estos organismos no hablan entre sí mucho menos Chile Deporte para el buen uso del tiempo libre las multicanchas los fines de semana oscuras y cerradas porque no hay ningún programa de Chile Deporte en la hora que más la necesitamos porque tú no necesitas los horarios normales de 8 y media de un asistente social hasta las 5 de la tarde en los municipios tú necesitas en la Legua en la San Gregorio en la Pincoya en los morros profesionales con un equipo de las 3 de la tarde hasta las 2 de la noche y garantizarle la salida y el acceso a su integridad física pero este es el punto después nos vamos a la vinculación con los municipios el límite a las patentes de botellería sin contar el clandestinaje pero yo traje aquí no sé si algunos recordarán una botellita de un alcohol que se vende hoy día de 300 pesos a las poblaciones es de todo le dicen que es de todo que es whisky que es coñac que es ron vale 300 pesos y tiene resolución sanitaria y los chiquillos las compran en los barrios porque el nicho consumo las empresas no pierden ninguno si el cabro no tiene para comprar una botella de pisco pero tiene para comprar la botella de 300 pesos es atroz es una cuestión absolutamente química la mandamos al instituto médico legal que nos dijeran de que se compone no se compone ninguna cosa natural que son puros componentes químicas y peor que la chicota genera consecuencias de violencia en los cabros chicos tremendas entonces yo digo esto ¿por qué? porque si nosotros decimos que y luego termino diciendo lo siguiente cuando se creó el FNDR estaba destinado al desarrollo de las regiones la plata del desarrollo de las regiones esa era la finalidad del FNDR presidente promover el desarrollo de las regiones ¿en qué terminó el FNDR? para suplir los déficits en salud para arreglar los consultorios construir consultorios el techo de la escuela entonces ¿qué uno ve los recursos de seguridad ciudadana? ¿se focaliza realmente en seguridad cuando uno ve que están inaugurando postes que están arreglando plazas y termina haciendo lo mismo que hace el PMU que hacen otros programas? uno ve lo ve a ustedes los anteriores y los anteriores y los anteriores felices inaugurando un poste ¿qué sentido tiene eso? la plata la plata de seguridad ciudadana debería estar focalizado a los problemas reales de seguridad y no estar reemplazando funciones que les corresponden a otros porque si uno quiere una política en serio tiene que plantearse por ejemplo a esos mismos barrios que usted ha señalado y esta no es una crítica a estas gestiones de todo para atrás y esto es completo bueno el subsidio del fondo solidario del patrimonio familiar que fueron miles este año más de 80 mil en Chile eso se tiene que focalizar perfectamente en los barrios que ustedes terminaron como vulnerables entonces yo creo que aquí hay un no hablar del estado entre sí que genera graves consecuencias porque si usted detecta identifica bien los problemas en un barrio y el porcentaje de mujeres que trabajan hasta las 12 de la noche llegan de la zona oriente de Santiago cansado en el Transantiago ¿dónde están esos niños? entonces bueno la Junche nosotros hicimos esa experiencia hicimos la experiencia del jardín infantil hasta las 12 de la noche teníamos tres turnos ¿ustedes saben lo que significa un jardín infantil hasta las 12 de la noche en una población? significa que la mujer que llega tarde desde Vitacura a las Condes a los barrios más bajos de la periferia sabe que tiene a su hijo seguro ese niño no está siendo víctima de ninguna banda de delincuencia y termino presidente con el tema del armamento fíjense que yo tengo una desazón por eso que creo que esta comisión es muy importante y las conclusiones van a ser mucho más importantes aún el otro día yo estaba parado en una calle de la población San Gregorio y comenzó una balacera feroz yo pedí en la sala pedí por oficio a las policías pero el nivel de balacera en la legua en todos los barrios entonces comparto absolutamente lo que señala la colega Hernando los instrumentos de medición de impacto no es la presentación de la cronología de acciones que no sabemos cómo resultan y que se reiteran y que tenemos pero a mí me interesa mucho el tema presupuestario ¿sabe por qué? porque muchas reuniones que hacían en algunas comunas yo puedo hablar con más propiedad de la granja pero conozco otra experiencia en Macul también que ha sido lo mismo se hacía la reunión de seguridad ciudadana y venía un señor que nadie sabe que lo invitó y mostraba a los concurrentes la solución para el problema de seguridad y todos terminaban con alarmas alarmas que nunca han tenido mantención alarmas que no hay capacitación alarmas que nunca le han hecho un seguimiento que nunca han medido un impacto que nadie garantiza la conexión con carabineros nada perdóname que lo diga así o sea es así y millones en alarmas y el caballero que las promovía era como que hubiera ido a vender un producto cualquiera entonces por supuesto que no interesa que la plata esté bien gastada bien focalizada ¿no es cierto? y creo que tenemos que volver a revisar qué es lo que pasó presidente con el tema de la ley de control de armas porque el tema es atroz en las poblaciones las balaceras son tremendas en la propia legua con la misma intervención policial murió un propio funcionario de carabineros hace poco tiempo atrás ahí mismo ¿me entiende? después de todas las acciones y las balaceras de la señora que le llegó a lavar las piernas pero esto ocurre todas las noches en las poblaciones no solamente en la legua entonces yo creo que amerita un reenfoque mucho más profundo de este tema no podemos seguir porque ustedes hacen un tremendo esfuerzo como funcionarios de esa área pero esto cuando un alcalde exageradamente otorga libre al verdío las patentes de alcohol y llena no hay ninguna farmacia en la comuna pero hay 50 botelleras uno tiene que tener un criterio saber distinguir cuál es la dimensión social de los problemas y cuál es la dimensión policial de los problemas ya no le podemos llegar a todas las policías pero si los protocolos de procedimientos policiales tenemos derecho a exigirle a las policías que sean claros precisos yo señalé y lo denuncié también el otro día en la población yungay interrumpida la calle por bandas de narcotraficantes interrumpida a dos cuadras de carabineros estaba cerrada la calle a dos cuadras de carabineros ese es un delito fragrante y carabineros ahí no saben cómo intervenir entonces yo creo que tenemos que distinguir los componentes de esta situación identificarlo muy bien presidente que realmente este esfuerzo que se ha hecho que fue iniciativa del diputado Jackson y lo que nos dijo la población yo comparto plenamente lo que nos dijo la diputada Maya Fernández estos programas tienen sentido esta inversión cuando dejan capacidad instalada capacidad instalada porque en Puente Alto un funcionario se enojó con el señor Ortega porque yo le pregunté a la gente ¿conoce las personas que intervenieron? no, no tienen idea no había visto nunca los monitores pero por favor si hay gente que pueden ser capaces en los barrios también trabajen con esa gente denle recursos a esa gente ahí el taller de teatro no había recibido recursos nunca los otros nunca y nos lo dijeron a nosotros la legua ¿me entiendes? y después a nosotros nos muestran 80 millones 200 millones 300 millones ¿cómo mido eso? ¿cómo mido eso? ¿dónde quedó eso? ¿llega realmente al sector más dañado? ¿llega la mujer que trabaja hasta las 12 de la noche? ¿llega el joven no es cierto que tuvo que desertar del colegio? ¿llega la abuela que va al cename a visitar el cabro chico o a la cárcel? si nosotros hiciéramos un programa de protección en un barrio crítico ¿tienen identificado en el barrio crítico todos los niños que son sujetos de atención en el cename? ¿tienen identificado en un barrio crítico todas las personas que están presas y qué consecuencia impacta eso en la familia? esas cosas son fundamentales esos cruces de información para nosotros son tremendamente vitales porque a mí por ejemplo me gustaría que una mujer que tiene que ir a ver a un esposo a un hijo preso esa persona tuviera un subsidio automáticamente para poder garantizar la estabilidad de esa familia la supervivencia mínima cuestión que no ocurre ¿por qué los cabros salen y vuelven a delinquir al mismo día? hay un tema clave ahí yo creo que son cosas que es más bien una invitación muchas gracias yo comparto plenamente con lo que señaló el diputado Jackson yo creo que esto es una gran ocasión muchas gracias diputado Claudio Arrega vamos a suspender por cinco minutos para dar curos en la sala y volvemos para las respuestas siempre igual ya ya ¿Qué es la función? Uno entiende completamente la lógica de la función. Por su intermedio, diputado, vamos a contestar algunas de las... Hay algunas que son preguntas, otras que son intervenciones. El diputado Jackson se fue, pero también estuvimos respondiendo algunas de sus inquietudes. Lo primero con respecto a la presencia de una política de Estado en seguridad pública. Efectivamente estamos en desarrollo de una política de Estado en seguridad pública. De hecho, uno de los factores fundamentales de esta política es la ley 20.965 que ustedes aprobaron y que fue promulgada en el mes de noviembre del año pasado. ¿Qué nos permite la ley 20.965? Y que de hecho, les recuerdo, está en desarrollo y en aplicación a partir de marzo de este año. Es la instalación de los consejos comunales de seguridad pública, particularmente muy relevante en regiones durante este primer semestre. Por lo menos de forma personal, he participado en más de 80 consejos comunales de seguridad pública por todo el país. Pero más allá del consejo comunal, que ya es una instancia de avance donde se coordina bajo la presencia de la presidencia del alcalde, los concejales. Pero una cuestión que nunca se había dado en los territorios, hablo particularmente en regiones, la participación del fiscal local, la participación de las policías, carabineros, PDI y de otros actores, se coordinan las instancias que trabajan en seguridad pública en los territorios y por primera vez se hace un trabajo en conjunto. De abajo para arriba, bottom half, desde lo local hacia arriba. Que era parte de la respuesta para el diputado Jackson y también la respuesta a la diputada Hernando. Hay un trabajo que estamos desarrollando como política de Estado en seguridad a través de la ley 20.965, gracias a la aprobación que tuvieron ustedes en el mes de octubre, noviembre. Pero lo más relevante de esa ley, lo más llamativo son los consejos comunales, que es un método. Pero lo más relevante de esa ley viene ahora el segundo semestre. Porque en el segundo semestre se va a trabajar comuna por comuna en unos pequeños diagnósticos, y en los planes comunales de seguridad pública. El plan de seguridad pública en las comunas tiene mínimos. Algunos de los mínimos tienen que ver con lo que estamos desarrollando en esta comisión de BAC. Deserción escolar, consumo de alcohol, atacar las violencias, violencias intrafamiliares y otras, contra la mujer, contra los menores, contra los niños, delitos de mayor connotación social, etc. Va a haber un trabajo el segundo semestre y el 2018, que va a estar orientado a todas las agencias del Estado, va a estar orientado por los planes comunales que se van a desarrollar en más de 300 consejos comunales. Hay consejos intercomunales, que son las comunas de menos de 5.000 habitantes, pero en general por más de 300 consejos comunales que ya hay instalados ahora en el país. Ha sido una política muy rápida, los alcaldes ha habido mucho interés por parte de los municipios, y en el mes de marzo, abril y mayo, al 31 de mayo, según no me equivoco, al 31 de mayo debiesen haber ya constituido 300 consejos comunales por el país. Y como le digo, diputado, el segundo semestre el énfasis va a estar en los planes comunales, y nosotros lo que esperamos es que se resuelva un tema fundamental en la seguridad pública, que es los criterios de pertinencia electoral, los fenómenos delictivos de las violencias y las incivilidades son totalmente en el norte del país, diferentes en el norte del país, que en la zona central o que en el sur. Vengo recién llegando de Coyhaique, Punta Arena, Los fenómenos en el sur del país tienen que ver más que con delitos de mayor connotación social, que es acá en Santiago, donde tiene una mayor incidencia, y en Valparaíso, tienen que ver, por ejemplo, con las violencias, particularmente violencia intrafamiliar, contra la mujer, el hombre, la mujer, los menores y los adultos mayores, y hay otra serie de delitos o conductas que están asociadas como gatillantes o son resultado de las violencias intrafamiliares. Lo mismo en el norte, donde los graves problemas en el norte tienen que ver con robos, robos contra la propiedad, robos de objetos, y también con tráfico, microtráfico. Entonces, hay particularidades territoriales y locales que van a ser abordados desde los consejos comunales, y es parte de la construcción de una política de seguridad pública desde lo local. Después de eso, hay un plan nacional de seguridad pública, dentro del plan 2014-2017. También es cierto que varias de las iniciativas que desarrollamos nosotros, entre ellos el plan comunal, por ejemplo, concluyen este año. Y eso también hay que sincerarlo. Varios de las iniciativas del plan nacional de seguridad pública, 2014-2018, concluyen financieramente este año. Estamos en una etapa de evaluación, de análisis de resultados, y yo comienzo a trabajar, ya estamos trabajando en una propuesta para presentar a la DIPRES, nuestro presupuesto exploratorio, para un nuevo plan comunal que tenga otro énfasis, otro foco, y que también pueda ampliarse a otras comunas menores de 50.000 habitantes. Actualmente el plan nacional, en lo que corresponde al trabajo nuestro, está focalizado mucho en 72 comunas del país, las 72 comunas de más de 50.000 habitantes, entre ellas Valdivia, Antofagasta, las comunas de su distrito, La Granja y otros, donde se comete el 78% de los delitos del país. Pero tenemos que abordar otras comunas que también lo requieren, que son comunas en el rango entre 20, 25.000 y 50.000 habitantes. Tercero, la experiencia en Bajos de Mena es una experiencia piloto. Nosotros estamos evaluando, vamos a tener evaluaciones más finas a partir del segundo semestre de este año. Nosotros transferimos recursos, trabajamos en conjunto con la Intendencia Metropolitana, pero quien activa, de hecho hay una coordinación, quien coordina, activa y desarrolla la iniciativa en el territorio, es la Intendencia Metropolitana. Nosotros vamos a tener evaluaciones ahora del segundo semestre y obviamente se las vamos a hacer llegar a los parlamentarios que estén interesados. Ha habido hasta ahora iniciativas de un buen desempeño en Bajos de Mena. Hemos tenido buenas iniciativas en Bajos de Mena y lo que esperamos nosotros, que si las evaluaciones son las esperadas, son las correctas, y se cumplen ciertos indicadores que establecimos como línea base el año pasado, poder transmitir esta metodología a otros barrios del país. Partiendo por Parinacota, que ese es parte del compromiso de este año, pero ya estamos viendo algunos barrios en regiones o otros barrios de la región metropolitana. No sé si tú tienes algo más. Sí, bueno, son muchas preguntas, daría con una convención larga y no tenemos tiempo. Pero quizás... Los niños, también estamos trabajando en eso, tenemos que trabajar mucho el tema de la parentalidad, que no es solamente los niños en específico. Hay experiencias, estamos trabajando con un modelo que lo estamos piloteando, un modelo validado internacionalmente, desarrollado en Australia. Los niños es un tema, el tema carcelario, la reinsección también, se ha hablado también del asunto del trabajo, nos interesa mucho, se lo dije en el intervalo de otros diputados, no solamente el trabajo, sino que son los vínculos sociales que se generan en el trabajo. Esa es la perspectiva criminológica abordar el problema de reinserción en este aspecto que tiene que ver con la inserción laboral. Bueno, son numerables preguntas, estamos abiertos a poder contestarlas también, o conversar con esto, buscar soluciones o propuestas, más allá del trabajo de esta comisión. Solamente quería agregar algo más, o dos cosas. Uno, que en materia de volatilidad, entendemos el interés de la comisión, del Parlamento en general, haría una salvedad, necesitamos hacer, no un estudio de impacto, necesitamos hacer muchos estudios. Los modelos más validados internacionalmente, se habilían a través de estudios, de metanálisis, con 300 estudios, que pasan medidas de cientificidad. Ahora, estamos usando algunos modelos que estamos piloteando, que tienen detrás 174 estudios. Entonces, yo no digo que tengamos que hacer eso para poder mostrar los resultados que tenemos. Hay estudios que ya están entregando evidencia, hay que hacer otro, abordar evaluaciones de impacto, que se hacen poco en Chile, pero necesitamos apoyo, también trabajo nuestro, y apoyo financiero, etc., para hacer varias investigaciones, varios estudios. No pretender resolver todo con una investigación. Y por último, mire, yo tengo una experiencia de muchos años en el área de seguridad, en el Ministerio del Interior, tanto como en la subsectoría, y anteriormente, y a todos nos inquieta, nos preocupa los problemas que han planteado. Nos gustaría que las cosas fueran más rápidas, pero yo que conozco esta experiencia durante 15 años, les puedo decir que lo que hoy día tenemos en materia de seguridad es enormemente mayor en materia de experiencia, conocimiento técnico, en tipos de proyectos que sabemos que funcionan, porque existen evidencias, sobre todo algunas nacionales y otras internacionales, es enormemente mayor que lo que empezamos a hacer en el año 2000 y más fuertemente en el año 2001. También nos hemos quebrado la cabeza, queremos que las cosas sean más rápidas, pero si uno mira esta trayectoria, lo que hoy día hay en materia de seguridad, específicamente en materia de la sucedida prevención del delito, es enormemente mayor de lo que teníamos en el año 2001. Muchas gracias por escuchar. A mí me gustaría saber cuáles son algunos de esos indicadores que ustedes dicen que definieron ahora para este año y por otro lado saber en relación a Antofagasta y el plan comunal de seguridad pública, porque hasta donde yo sé la ley establecía algunos plazos para formar estas comisiones. Quiero saber cómo está Antofagasta, porque además es una comuna de las más grandes del país, está dentro de las 10 comunas más grandes y por lo tanto me parece que esto es de vital importancia y saber cómo se trabaja en circunstancias que, entre comillas, las relaciones de su subsecretaría están rotas con la alcaldesa por un tema de dinero mal rendido, no rendido, incompletamente rendido, de varios proyectos, en este minuto no hay ninguna iniciativa que se esté llevando por parte de la municipal en materia de seguridad pública y en relación a eso me gustaría saber cómo lo están viendo ustedes el trabajo con esa comuna en específico. en la cárcel de la ciudad específico. Gracias, subsecretario. La verdad, las cosas que ahí hay una dinámica que ha cambiado mucho. En la cárcel que usted pensó, en la zona que usted señaló al Coyhaique, lo antecedente que yo tengo, es que más del 35% de la población penal es menor de 35 años y esa población penal está sufriendo condena en condiciones de hacinamiento además, esa cárcel es muy chica y ha aumentado el doble la población penal, pero están en robos con violencia, robo con intimidación y robo en lugar habitado. O sea, no es que no estén y tráfico de drogas. Entonces, además, los traficantes, ellos tienen una dinámica, usted no puede decir que cuando apretan en la legua se van a la pintana o se van a la pincolla y además ellos tienen sus calendarios de efectividades, van a las fiestas costumbristas, van a los festivales, en el tiempo estival usted no encuentra tráfico de drogas en las poblaciones, lo encuentran en Viña del Mar, en La Serena, en Zapallán. Entonces, esto ya hoy día es un fenómeno nacional. Y en el tema de la proliferación de armas, esto tiene que ver con lo que se está tramitando la ley de control de armas, este registro nacional, porque es impresionante el poder de fuego en manos de los delincuentes, realmente es impresionante. Uno dice cómo esto es... Y sin caer en la irresponsabilidad de mencionar a una institución, estigmatizar a una institución digna a todo respeto, pero este descubrimiento de gente vinculada a las Fuerzas Armadas y a Carabineros vendiendo armamentos, el tema de la producción, pero en materia de noticias, la televisión iba en Núñez y dio la noticia cuando descubrieron unos sargentos que se yo vendiendo armamentos. Y lo que planteaba yo en la comisión la vez pasada, presidente, que era el tema de quién provee de las municiones. Este es un tema no menor, es todo un tema muy profundo que hay que enfrentarlo. Esa es la dimensión policial y de protocolos policiales que altera todo este otro tema. Usted está resolviendo por una parte y tenemos temas de otra naturaleza. Nosotros lo enteramos aquí en esta comisión que no existe un... O sea, que las armas no están inventariadas. No están inventariadas las armas en Chile. Fue una sorpresa impresionante escuchar a los generales y decir no están inventariadas las armas. Por eso que perfectamente alguien que cae en un nivel de corrupción, un tipo con escasez de valores, termina proveyendo a los narcotraficantes y entonces tenemos problemas serios. No sé, Presidente, si hay otra materia para darla... Le agradecemos a don Oscar muy sinceramente y a su... ¿No tú vas a contestar? Ah, ya. Por su intermedio, Presidentes, Presidente, lo que... A la Diputada Hernando. Diputada, independiente que le vamos a hacer llegar por escrito la respuesta en cuanto a los indicadores. En cuanto al plan comunal, el plan comunal usted sabrá que por decisiones de la subsecretaría del año 2016, del año 2016, y por situaciones financieras y del correcto uso de los recursos públicos, se tomó la decisión de que el programa fuese llevado por la Intendencia Regional. Esto con el Intendente anterior y se mantiene con el Intendente actual. El plan comunal está siendo desarrollado por la Intendencia en conjunto con un equipo nuestro. hay metas comprometidas, tenemos proyectos desarrollando en Antofagasta y no va a haber ninguna modificación al momento sobre la situación de Antofagasta. El plan comunal finaliza el año 2017, el plan es 2015, 2016, 2017, algunos proyectos se podrán extender al 2018 para su correcta ejecución. ¿En Antofagasta no hay? No, si hay, pero lo lleva la Intendencia, desde la Intendencia. Eso con respecto a las iniciativas financieras de nuestra subsecretaría vía plan, con respecto a la ley 20.965, que a veces se confunde que es otra cosa, ahí la ley además está esperentoria en esto, la ley señaló que el día 13 de marzo los alcaldes debían, deben o debían convocar a sus consejos comunales de seguridad, lo pueden constituir durante el año, la mayor parte ya lo constituyeron en casi todo Chile, nosotros, nosotros, la mayor parte ya fue constituido al 31 de mayo, son cerca de 300 comunas que tienen constituido sus consejos comunales o intercomunales cuando son menos de 5.000 habitantes, por ejemplo, la región de los ríos prácticamente lo constituyó completo ya a esta altura. Ahora, esa ley además está vinculada a la ley orgánica de municipalidades y particularmente no el consejo sino que el plan comunal tiene el mismo imperio de la ley, tiene el mismo valor legal que lo que tiene un plan... ¿Hay una interrupción? Espera, su secretario, que... Sí. Recuerden que ustedes establecieron la creación de ese cargo y tienen un financiamiento acotado y ahora bien eso... No, pero... Me permite, su secretario, que la diputada Hernando quiera hacerle un alcance y con eso... Usted está queriendo decir que aquel alcalde que no cumple con esta normativa estaría haciendo notable abandono de deberes? No, no quiero decir que está... No el consejo sino que el plan además de la ley 965 el legislador lo incorporó dentro de los instrumentos básicos de gestión municipal. El micrófono. El legislador lo incorporó además modificó la ley orgánica de municipalidad esto en noviembre del año pasado y lo incorporó con la misma categoría que tiene un plan de eco que tiene un plan regulador comunal. Hasta ahí eso es así digamos. Es otro instrumento de gestión más a nivel municipal. Bueno, muchas gracias por haberse cumplido con el objeto de la sesión. Esta se levanta y le agradecemos a todos por su presencia. Muchas gracias.